Llega la fiesta más importante del invierno Llega la fiesta más importante del invierno Sábado 14 de julio Sábado 14 de julio Sábado 14 de julio Winter Bash Winter Bash Winter Bash Festejamos los 12 años de BJ 24 horas en Le Parc En Le Parc En Le Parc Preparamos la mejor fiesta de vacaciones para vos Preparamos la mejor fiesta de vacaciones para vos Animación, regalos y muchas sorpresas Show en vivo de Rapa Nui Show en vivo de Rapa Nui DJs Mati Chagas DJs Mati Chagas Antonio Viera Rodrigo Viera Sonido e iluminación Vai Zabarroz Audio y Luces Zabarroz Audio y Luces Anticipadas en BJ 24 horas Anticipadas en BJ 24 horas Y las barras Invitan Bar Buda Chopperman Bar Que Barjón Bar El Descorche Auspician Johnny Walker Cerveza Corona Cerveza Corona Smirnoff Ice Salus Coca-Cola Deco Touch La música de DJ Brother Mix Escucha Homero Tienes que pagarme las cervezas que me debes Y tienes que comprar las entradas para Le Parc Oye Moe Me gusta mucho esta fiesta Porque va a haber mucha cerveza Winter Bash Cerveza Cerveza Vavosos Vavosos Todos a la fiesta Vavosos Winter Bash Cumple BJ 24 horas Hay fiesta Hay Le Parc Hay fiesta Hay Le Parc Hay fiesta Hay Le Parc Hay 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 Hay